... Del vende en mayo y sal del mercado pasando por octubre, mes de los grandes suelos, llegamos ahora al tercer gran tópico de los mercados y que no es otro que el rally de Navidad. Si se están preguntando si se producirá o no, aseguran desde FRM que después del retraso en la retirada de estímulos por parte de la Reserva Federal y de la solución temporal adoptada sobre el techo de la deuda, no parece haber ningún punto evidente desde el que los mercados puedan tomar la iniciativa antes de final de año. ¿Significa esto que nos quedaremos sin los regalos de Santa Claus? FRM sostiene que aparentemente no. Sin una nueva razón para subir, el ajuste de posiciones en renta variable alentará el rally navideño, entre los que sí apuestan por un alza en los mercados entre diciembre y enero está Pablo García, director general de Caras Alfa Value, quien señala que el IBEX 35 terminará 2013 los 11.000 puntos, por lo que sí habrá rally de Navidad. Por el contrario, José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, se muestra más crítico y nos dice, esperen que saco la bola de cristal. Si no lo hubiera, dirán que se adelantó teniendo en cuenta las fuertes subidas de los meses anteriores. Mientras que si se produjera en la segunda mitad de enero, diremos que se ha retrasado. Simplemente es otra excusa barata para decir lo que hacen los mercados.